bueno naruto y jiraiya ram naruto entre paréntesis quiero decirte adiós de no si mezcla vídeo masterización no si miniatura de cosi beat demon me en la miniatura de de cosi está buena escuchemos a ver que nos trajo el super no si un momento sad este día era normal eso pensé me llamaste y no te puedo entender dime por qué porque no lo paraste si sabías que iba a perder empecé a caminar a tu lado y tu helado se empieza a derretir la ausencia de a quien tanto he amado duele porque no estás aquí la oscuridad me asolo no quiero volver a sentirme tan solo tan solo quiero pedirte perdón por no estar a tu lado cuando todo se acabó por favor dime cómo puedo volver a soñar y entrenar juntos hasta el amanecer otra vez otra vez siento aquel dolor solo quiero decirte adiós no siendo tan solo un niño estuviste junto a mi entrenaste y forjaste al hombre que ahora llora por ti en cada rasenga en cada rasenga muestro todo lo que dejaste y aunque nunca te lo dije siempre te vi como un padre será que algún día podré alcanzar la luz capaz estarías aquí si tú no hubieras partido solo sino conmigo pero por ello ahora puedo ser testigo de como el mundo arrebata como castigo de como los buenos se van sin motivo esa cicatriz sigue aquí con los años pero ya crecí y viví lo acordado no te voy a mentir esta meta me ha costado pero te diré una cosa jokage me has nombrado jokage me has nombrado jokage me has nombrado jokage me has nombrado después de todo lo que he vivido quiero decirte que nunca te he olvidado solo, tan solo quiero pedirte perdón por no estar a tu lado cuando todo se acabó por favor, dime como puedo volver a soñar y entrenar juntos hasta el amanecer otra vez, otra vez, siento aquel dolor solo quiero decirte adiós me siguen eso Hermoso, hermoso, hermoso hermoso gente, como andamos con los raps sad hoy en día increíble, increíble muy lindo sigo lloro ¿Cómo andas Fran? 171 Va, 171 Primera interacción en el chat Bienvenido, bienvenido Si ya estaba lloviendo Empezó la tormenta De un momento SAT pasamos a otro SAT Increíble Muy buen tema de parte de Nozi Es muy bueno para Para ponerlo justo en esta semana Que ocurrió lo que ocurrió No es una dedicación directa Pero Pero está bien Transmitiendo los sentimientos Que hay en esta semana Con la pérdida de Akira Aunque no tiene Akira, no es ni su anime Ni nada, pero La ausencia de a quien tanto he amado Duele porque no estás aquí La oscuridad Dame a solo No quiero volver a sentirme Tan solo Tan solo Nada, está muy bueno Bastante lento Está perfecto para hacer un Rapsat Pega mucho a la muerte también De Jiraiya Un personaje increíble De la serie de Naruto Va, Naruto Shippuden Más que nada ¿Veis? Solo quiero decirte adiós Siendo tan solo un niño El Erosenín ¿Reaccionas a Raps? Es que me gustaría Daría la opinión de un Raps Porque yo me dice que estaba en muchísimo Y quizá me podría dar algún consejo Muestro todo lo que dejaste Y aunque nunca te lo di Siempre te vi como el padre Me gusta, me gusta Un... Un 10 Un 10 Le doy Un 9 Un 9 Un 9 Más que nada por Porque es un Directamente es un homenaje A Jiraiya La muerte de Jiraiya Así que Un 9 Increíble personaje ¡Gracias!